Mándeme Porque se habrá ido ¿Qué se dice mi compa? Ahorita lo vamos a complacer viejón Ahorita lo vamos a complacer Ahorita lo vamos a invitar también Ahorita lo vamos a invitar a mi compa Porque la cante con nosotros Por ahí mi compa Mi compa Ángel de Diferentes de la Sierra Por ahí que también la grabaron por ahí Se lo van a poner a mi compa Palchocó Están a poner todos sus planes por ahí Diferentes de la Sierra Salen pues Y dicen que por ahí Le vamos a invitar a su compadre Sale Le vamos a invitar a su compadre Se van las rocas Las rocas marcadas Para la raza que le gustan los corridos Caytimen el mapa no se me ha olvidado Estaba así dice el corrido así es También por ahí con la copa Las tres mujeres por ahí para Ya valió madre Ok Mándame Ok Los planes se lo saben Dice Un desfile de trocas marcadas Se ve Cruzando el desierto Y arriba Y arriba Navajó Sonora Flores Un desfile de trocas marcadas Si ven las rocas cruzando el desierto El acuerdo muy bien equipado Todos los muchachos torciando el encuentro Va cobrando y vengando la muerte Pues él se olvida Lo que es de pinanti Recién esperando una hora Fuerzas especiales en su posición Mueve helado y sigue bien Te quiero que daba el cemento Y eso bien lo sabe Que la beba muy bien preparada Chalequiladas, pretendidos grandes El señor ABC nos respalda El equipo cuidaba y en la casa Los niños que lumbian fue no mal Ahí tiene su cuna y si no alba el estado ¡Sale, compadre! ¡Hay que seguir pisteando, hombre! ¡Saludcitos, hombre! Ok, compadre Quiero saludar a toda la raza que nos está apoyando bien fuerte, hombre, compadre No nos vamos a cansar de saludarlos De agradecerles por ahí El apoyo que nos están brindando Todo el apoyo que nos están dando por ahí por internet, compadre ¡Qué bárbaro! Pues yo tuve, dijo el indio A toda la raza de Sonora, a toda la raza de Sinaloa ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A toda la raza de todos lados, compadre Que nos están respondiendo muy bien Muchas gracias, hombre, ¡qué bárbaro! Y sí ¡Solo nuestra vida suce! ¡Solo nuestra vida suce, compadre! Los nuevos soldados, dice por acá también ¿Por qué se habrá ido? ¡Solo paramos! ¡Caitime en el mapa! Así dice el corrido, así es Varias canciones, compadre Varias peticiones que le vamos a complacer todas Mi compa por ahí ¡Ánimo, pues! Y dice Tiago Lejón Se llama Así dice el corrido, así es Para complacerlos Ahí va Flavés Y dice Así dice el corrido Y así El tiempo ha pasado Y así El tiempo ha pasado Y así Y así Muy temprano Solo la tambora Con cuelarsela El custodiaba en la zona Don Juan Guzmán Esperaba una persona Un corrido, señora Ongo Mi compa Javier Rosas Mi compa Javier Rosas Y por ahí Y por ahí Y por ahí Y dice Junto reforzaron El cartel Mientras que un minuto Corrado Un señor distinguido Le brinco el salazo Le recibido Me acordaba De 500 corridos Justo en saludarlo Socio compadre y amigo Amos recordaban Su niñez Y brindaban Los viejos Andaban contentos Y ganaban las armas Con tiradores Cubiertos de ramas Y le han controlado Todo el panorama Para hacerte franco Pobre el que se arrimará Y seguimos Seguimos complaciendo Seguimos complaciendo Seguimos complaciendo Para toda la plebada Hay un corrido Que dice también También lo solicitaban De hace ratito El cerebro Va a controlar Una plaza En la mafia Es esencial Haber empezado Desde pero abajo Es otro punto De algrada Desde niño Tuve muchas ambiciones Poco a poco Batallando Que escala en tu oposición Tendiendo la bandera Del señor Chapo Guzmán Soy el uno En la recinco Como me queran llamar Sus muchachos Traen coraje En la mirada No se les olvida Lo de tu mutama Quince trocas Con el quince En la ventana Gente nueva Desplazándose En campaña Un equipo Seguimos vestidos De luto Y al pasar Ni un minuto Seguimos creciendo Una rabia Un abrazo Mi compa Javier Rosa Sonora Estos alejón Sonora Arriba Sonora Compares Apleo Hombre Que bueno Saludcita La buena A ver Todas las batallas Arriba Claves Y pa dentro Vejones Hombre Que bueno Saludcita La buena Aguas Aguas Por ahí Dicen Que el querer Es el poder Y yo No quiero Perdonar Y si yo Los perdonara A mis muchachos ¿Quién Me los va a regresar? Esa fue La gota Que derramó El vaso De mis Replicaciones Mis Cincuenta Va atrozado Y que mi Tito La prieta Sigan llegando Malguato Se esperan Atrapar Pues espéreme Sentado Es muy cierto Que hace tiempo No era nadie Y que vueltas De la vida Ya lo saben Tres veces El uno Para contestarle Traigo Te traigo Fuerzas especiales También llaman De saber Que mi clave Y mis corridos Hoy en día Se escuchan Por tu desparte Una brecha En una troca Una pista Una avioneta Me da igual Cualquiera Que si el transporte De seguro A donde quiera Va a llegar Una llamadita De hombres Una avioneta Me va a rezar Cuyacán En unas horas Con un rato De seguro De regreso Si tenemos Una chance Pasaremos Por Caitín A visitar Una chiamata Mi compadre Cero uno Se le extra Cero cuatro Aquí te espera Tu plebada Seguiré Siendo Esa persona Mental Hay bastante Leña Para Que se haga Y aunque El pueblo Es muy grande Con su trabajo En un esfuerzo Le recién Compuso Caime En el mar En el mar Hay sal Compleciando Los plebes Seguimos Compleciando Seguimos Compleciando Por ahí Con las tres mujeres Que tenemos De aquí Nada Por ahí Salve Que barro Muchas gracias Los plebes Son muchas canciones Que tratamos De complacerlos A todos A todos Amén Salve Con mucho gusto Con el señor De corromante También Saludote Mi compa Ángel Sale pues Arriba Los diferentes De la sierra Andele Sale pues Por ahí